Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Fiorella Plito de Fiorella Cage El día de hoy vamos a tener un video distinto, les voy a hacer tipo vlog pero con un poco de enseñanza Ya que en el video antepasado les voy a dejar por acá, si lo encuentro Les iba a, bueno, les explicaba cómo podían hacer vlogs para el día de la madre, cómo podían vender, qué colores, todo, todo Les explicaba, así que si no han visto este video, se los dejo abajito en la cajita de descripción Varias chicas me dijeron, Fiorella, haz vlogs, haz vlogs, pero la verdad es que yo estaba un poco ocupada y no tenía tiempo Y dije, bueno, lo que voy a hacer es grabar un vlog y a la vez enseñándoles cuándo yo esté preparando para nuestros videos del día de la madre aquí en Australia Así que nada, eso es lo que les voy a enseñar, cómo vamos a empaquetar, cómo vamos a colocar, algunas decoraciones y todo eso Así que vamos a empezar Bueno, acá ya tenemos lo que vamos a usar, acá tenemos las herramientas, acá hay maicena, azúcar, el nácar dorado, pegamento, rodillo, manteca, fondant Todas las cosas de decoración lo que vamos a hacer Este es el sitio de mi hermana, este es mi sitio, ahí está Cookie Y nada, así que eso es lo que vamos a estar usando para las decoraciones de la galleta y de los cupcakes Acá hay unas cositas para que puedan ver más o menos cómo van a quedar Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Rosa Cake No, mentira Acá estamos con Fiorella Cake Vamos a avanzar con las decoraciones para el día de la madre Y acá tenemos todo listo Lo primero que voy a hacer es las galletas, las decoraciones de las galletas Voy a usar este masa fondant Estoy usando el color amarillo patito y marrón para sacar este tono medio beige Acá voy a aplicar la técnica del stencil, me gusta mucho, es de corazoncito Acá como pueden ver la plantilla La coloco encima El fondant no lo hago ni muy delgado ni muy grueso Que como para forrar una torta y luego le repaso con el rodillo encima Para que se pueda adherir mucho mejor Y a la hora de pintar los corazoncitos no se vaya a mover Ahora le voy a agregar manteca, manteca hidrogenada o vegetal Este va a ser como un pegamento para el polvo nácar Lo agrego en todos los corazoncitos que han sobresalido Para luego pintarlo Voy a sacar los bordes porque a la hora de pintar no quiero que se me manche Esto se va a reusar la masa Y con el polvo nácar en polvo con un pincel es ojo polvo al seco nada más Voy adhiriendo porque la manteca me va a permitir que esto se adhiera bien y va a quedar súper bonito Una vez que ya tengo todos mis corazoncitos pintados voy a sacarlo de un solo tirón Así es mucho mejor Miren queda precioso Y lo pueden hacer con cualquier stencil que tengan en casa Cualquier polvo dorado de otro color plateado Lo que ustedes desean Y miren queda súper bonito Y ahora voy a cortar con un cortador redondo Todo el tamaño de mi medida que va a ser para mi galleta Todas estas decoraciones son para el día de la madre Estoy haciéndolo con mi hermana Justamente acá Ella está haciendo estas letras Están como el Como no sé como podría llamar El acrílico por así decirlo Era muy pequeñito Entonces ella lo hace así ¿No? Pone el stamp Luego presiona con el acrílico Y queda bastante bonito Luego lo recorta Igual con el molde que se va a hacer Y listo La verdad es que queda muy bonito Aparte que estas letras están bastante de moda Ahí mi hermana les va a enseñar como queda Súper bonito Y para darle el toque especial Le agregamos papel de oro comestible Solo en la parte de arriba Nada más para darle ese toque de doradito Súper bonito Ahora ella lo que está haciendo acá Es agarrar bastantes churritos blancos Del color beige Mezclarlo Va a ser como un marmoleado Pero no tan definido Va a estirar Y con otro stamp Que encontramos justamente en una tienda De acá de Australia Nos gustó mucho el diseño Y queríamos usarlo Y nada Por eso lo estábamos aplicando acá Dice super mom Y ella otra vez lo recorta ¿No? Ahí les voy a enseñar como queda Y el molde también Para que lo puedan ver Acá yo estoy haciendo Unas florecitas Súper bonitas Súper sencillas de hacer Estiramos fondant Agarramos un expulsador De rosa O de flor Mejor dicho Luego lo vamos a poner En una almohadilla Para bolear Boleo primero los pétalos Y luego hacia adentro Para crear un efecto 3D Luego las voy a pasar A una almohadilla Para que dejen reposar Y también mantenga la forma Y le voy a agregar Una perlita Comestible Ojo He agregado antes Pegamento Para que se pueda adherir Mucho mejor Y bueno Este es nuestro primer día Ya hemos terminado De las decoraciones Como ya saben A mi me gusta trabajar así Primero decoración Y al último Hornear Lo he tapado Para que no se enfríe Para que no caiga Cualquier suciedad Pelito Lo que sea Ahí se me hermana Y esta es la luz Porque el día está nublado Así que si se ve oscuro Y ya saben por qué Y nada Ya nos vemos mañana Ya estamos al día siguiente Y ya he avanzado Algunas cosas Ahorita son casi Las 2 de la tarde Me he levantado Desde las 9 de la mañana 9 de la mañana ¿No Rosa? 9 de la mañana Hemos estado horneando Por si acaso Receta De los cupcakes Bueno yo los he hecho Con chocochip Pero tengo los cupcakes De vainilla Solo le pueden agregar Chocochipas Lo que ustedes quieran En este caso Yo agrego chocochip La receta La receta Está abajito En la cajita De descripción Porque ya la tengo También les he hecho Galletas Así que la receta También está en el canal También se la dejo abajo Luego he hecho Barripin Que también la receta La receta Se la dejo abajo Y lo único Si que no he grabado Y no tengo en el canal Pero pronto Lo voy a tener Son los blondies La próxima semana Lo voy a grabar recién Pero es lo único Que no Como que no lo tengo Ya grabado ¿Ok? Entonces le voy a hacer Algunas tomas Para que vean Lo que ya hemos hecho Y vamos a empezar Con las decoraciones Acá les enseño Lo que yo ya he avanzado En el transcurso De la mañana Ya he hecho los cupcakes Ya unía las galletas Los blondies Perdón No era brownies Eran blondies Acá ya tengo El buttercream Que voy a tinturar De igual manera Que he tinturado El fondant ¿Ok? Amarillo patito de limar Y estoy usando Marrón de americolor Voy a llegar Al tono más oscuro Y de ahí voy a partir A un tono más claro Agregando simplemente Más buttercream blanco Y nada Estos son los colores Que yo elegí Para Bueno que elegimos Con mi hermana Para la temática Del día de la madre Una vez los cupcakes Ya bien frío Mi hermana Les está haciendo Un rosetón En la parte de arriba Y luego Con la decoración Que hicimos ayer Lo va a colocar Encima Y miren Así quedarían Súper súper bonitos Los cupcakes Ahora Yo voy a hacer Unas rosas Estoy usando Una boquilla De pétalo La verdad Es que he estado Practicando mucho Si me siguen Por Instagram Lo han podido ver Que yo he practicado Esa rosa Para que me salga Cada día mejor Y bueno Creo que me salió Bastante bien Es una decoración Bastante bonita Y si la agarras Como que la maña También se te hace Más fácil de hacer Y encima Y encima Le estoy poniendo Escarcha comestible Dorado Que va a simular El pistilo Luego Estoy haciendo Acá Con una boquilla De estrella Abierta Como en onda Hacia adentro Porque encima Va a ir El super mom En mármol Que hizo mi hermana En este color Mi buttercream Estaba como Medio turuleco Pero yo quería Que esté así También Acá estoy haciendo Otro diseño Que hay tres rositas Pequeñas Y luego puntitos De la boquilla anterior Como les decía Porque aquel clima Es muy seco Pero bueno Ese día salió Bastante sol Y estaba como que Un poco aguadito Pero yo de igual manera Sabía que iba a secar Ok Así que es muy importante Que conozcan su clima Mucho mucho Para que ustedes Puedan hacer sus buttercream Acá estoy agregando Escarcha comestible Bueno Este es como azuquita Más blanquita Y las perlitas Y acá les voy a enseñar Otros cupcakes Que hizo mi hermana Igual de rosetón Las florecitas Que habíamos hecho Anteriormente Y el papel de oro Comestible Y acá los cupcakes Que acabamos de hacer Como ya terminamos La decoración De los cupcakes Nos vamos a nuestros Box Que es nuestros Alfajores Perdón Galletas Nuestros blondies Y también unos corazones De bombones Estoy acá Con chocolate blanco Lo meto en una boquilla Corto Y voy a hacer Circulitos Me gusta más que El clásico Va y ven Entonces quería algo diferente Así que en circulito Le agrego también Acá Escarcho Comensible La misma Que estoy usando Me gusta que todo Sea como que Parejo Ok Le agrego un poquito Nada más Como para que también Tenga un pop De color Y que más Que el dorado Ya que no estoy usando Otros colores Voy a agregar Voy a agregar un poquito Más acá Para pegar Mi rosita Como ya se me secó Acá la cobertura Le voy a agregar Un poquito más Para que nuestra Florcita Se pueda adherir Mucho mejor La receta De los blondies No la tengo todavía Pero pronto Ya va a salir Al canal Así que no se preocupen Es súper fácil De hacer Ahora en una botellita Como un atomizador Que tengo acá Dorado Nácar diluido En pisco Le voy a chiquetear Y así quedaría Nuestra cajita Y bueno chicos y chicas Estamos en el tercer día Hoy vamos a entregar Disculpen si no he podido Grabar muy bien O a sol muy oscuro Pero es que en realidad Estaba grabando O sea tratando de grabar Lo que más podía grabar Poniendo luz Todo porque en estos días Hoy por fin ha salido el sol Pero ayer y antes de ayer Estaba nublado Parecía todo oscuro Así que espero que Al menos hayan podido Apreciar algo Y algunas técnicas Que por ahí les he enseñado Por acá les voy a enseñar Ahorita Un ratito Cómo han quedado Los pedidos Y también una torta Que también he grabado En el canal Así que nada Espero que les haya gustado Y hayan podido Aprender un poquito más Y bueno acá ya les enseño Cómo quedaron las cajas Estos son los box Que vienen los blondies Los galletes Y los bombones Y acá abajo Están los cupcakes Todos le pusimos ganchito Y I love mom Todos están así Y con el logo Es bien importante Poner su logo No estoy poniendo Mi logo De fiorera cake Porque yo acá no estoy haciendo Bajo fiorera cake Sino bajo Prácticamente lo de mi hermana Así que nada Hemos terminado acá Acá tenemos más Estos son para Una empresa creo O algo así Acá arriba tenemos más Para ubicar más Y esta es una torta Que le he grabado Para el canal Pero por ahí Se las enseño Para que puedan ver Y nada Eso es todo Y bueno Así vamos a terminar Acá está mi hermana Ya ha aprendido bastante Ya hace su flor Su boquilla Está manejando Su buttercream Y nada Tus palabras Fue muy Pero muy estresante Hacerlo esto Por primera vez Muchos pedidos Esta vez Si Así que nada Espero que les haya gustado Como les dije Y desearles Feliz día de la madre A todas las mamás Y mamacitas Este video Ojalá que salga el domingo Y nada Ya nos vemos Próximamente 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 Próximamente